Bien, ahí están las declaraciones que este día dio el alcalde de Tocoa, Departamento de Colón, Adán Funes, pero que usted, si se quiere actualizar más sobre este caso, lo invitamos, los invitamos para que puedan acceder a nuestro portal y sitio web icndigital.com. Pasamos a otros temas, vean ustedes, municipio pobre, exalcalde rico, lujosas viviendas aseguradas por la ATIC a Edgar Murillo, otra de las informaciones que aparecerán en este portal, la agencia técnica de investigación criminal ATIC llevó a cabo operativos esta mañana contra el exalcalde de Lepaera, Edgar Antonio Murillo Cruz. Las autoridades aseguraron 18 inmuebles, 12 vehículos y 3 sociedades mercantiles, investigando lo que consideran un crecimiento atípico del patrimonio de Murillo durante sus 8 años como alcalde. Este aumento en sus bienes no concuerda con los ingresos percibidos durante sus años de gestión. Este y otros temas informativos los invitamos para que los puedan chequear a través de nuestra cuenta digital icndigital.com, nuestro portal y a través, por supuesto, de todas las plataformas digitales, Instagram, Facebook, YouTube, para que usted pueda estar bien informado a través de ICNDigital. ICNDigital.